Algunas veces contemplo complaciendo así mi vista esos bellísimos pueblos que llegan a la autopista sus casas multicolores, algunas con muchas flores y sus mujeres cansadas hablando en la empalizada robando así los rumores que inspiran a todo artista Pueblo sin nombre, pueblo cualquiera pueblo de típicos hombres y de mujeres enteras después de tener pies y cos después de prender la hoguera para hacer un dulce de higos cortaditos de la higuera que tienen muy sembradita con mamón, mango y parochita en el patio de allá afuera Algunas veces contemplo las casitas con antenas porque es que en todos los pueblos se ven las telenovelas que la nevera no falta pero aunque no sea muy alta hablan de ella con alarde y se sientan en la puerta para ver morir la tarde la vida y es muy amena Pueblo que ha sido premiado por la naturaleza por despertar con el gallo por dormir adornada con los viejos papagallos que cuelgan desde los cables con sus llarrotas veradas y sus colas recortadas de una forma inexplicable Algunas veces contemplo los carros destartalados que se ven en esos pueblos frente a las casas parados con sus mujeres cansadas con las frentes muy sudadas cantan a sus muchachitos la canción que esté de moda pa' que duerman tempranito y despierten con la aurora Pueblo sin nombre Pueblo sin dueño No dejes que los hombres acaben tus sueños Pueblo que eres pueblo Nunca dejes de serlo ¡Gracias!